¿Qué es la empresa CEOS? 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 ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa CEOS? ¿Qué es la empresa CEOS? Este es el mapa de las ocho rutas que ya tenemos bien especificadas. Después de un estudio demográfico, un estudio poblacional, nos dimos a la tarea de llevarlo a cabo y estructurar bien en forma las ocho rutas con las cuales vamos a mejorar el servicio. Va a llevarse a cabo una mejora de tiempo y eficiencia. Todo eso, pues bajo la supervisión también del licenciado Cristian, vamos a mejorar el servicio de la ciudad de San Fernando. Con estas dos unidades que vienen... Es decir, que podríamos empezar, bueno, empezamos a las diez de la noche, salimos a hacer la recolección con este nuevo programa. Sería acabar la ruta como a las cuatro de la mañana, en días normales y en domingo, domingo o lunes, como a las seis de la mañana. Así es. A eso nos podemos comprometer con la ciudadanía, con ustedes. No sé si quieres añadir algo del tema. Sí. En este caso, por parte de la empresa, estamos haciendo todo lo que a nuestra parte nos toque y nos corresponde. Aprovechando la presencia de ustedes, que son los medios que llegan a todos los puntos de la ciudad, pues también pedir el apoyo de la ciudadanía reportando al ayuntamiento, porque ellos como autoridad son los que deben de tomar cartas en el asunto. En cuestión a que en las colonias hay muchos pepenadores, sabemos que trabajan ellos por necesidad, pero hay muchos que no son conscientes y rompen las bolsas nada más por romperlas. Entonces, si ellos nos apoyaran haciendo sus reportes a presidencia, para que de menos les llamen la atención y no rompan tanto las bolsas, sería mucho avance todavía. Otra cosa también, que hagan sus reportes, por ejemplo, en presidencia, de los perritos que andan sueltos en las colonias. También los perritos nos rompen mucho las bolsas, se hace mucha regazón y todo eso es tiempo perdido para la empresa. Hasta caballos tuvimos. Hasta reportes de caballos sueltos hemos tenido. Entonces, pues sí, aprovechamos medios, hacerle la invitación a la ciudadanía en ese apoyo de hacer sus reportes al ayuntamiento, para que se eficiente todavía más el servicio de la recolección. Ok. Entonces, ¿qué pasó la noche del domingo a lunes y lunes a martes? Tenemos camiones desde noviembre, quisimos trabajar con un taller mecánico justamente para mejorar el servicio, ¿no? Y la verdad, no hemos tenido soluciones, resultados con ellos y estamos cancelando el contrato con ellos, buscando otro taller, buscando otros mecánicos en tres turnos que puedan atender fallas mecánicas, que es lo que hemos tenido la noche del domingo a lunes, para que puedan reaccionar en tiempo real, ¿no? Así en la hora, en dos horas, para que los camiones puedan seguir la ruta, ¿no? Es más o menos lo que estoy diciendo en eso. Podemos comentar lo que pasó, ¿no? Domingo a lunes, lunes a martes, ¿por qué se veía la ciudad un poquito caótica? Tuvimos este fin de semana, ahora sí que una situación extraordinaria. Todos sabemos que los vehículos, pues, no avisan, ¿verdad? En este caso, nuestros vehículos que utilizamos para la recolección de basura, sabemos, los que conocen un poco el tema, saben que los jugos que sueltan a la basura son muy corrosivos, muy corrosivos. Hay piezas que no están a la vista, no logramos detectar y se van comiendo y se deterioran. Para eso se contrató, como dice el licenciado Cristian, un equipo, una empresa local de mecánicos, que, pues, desgraciadamente, no nos dieron el servicio que se requería, ¿no?, para la situación. Y este fin de semana eso sucedió, tuvimos un colapso de cinco unidades descompuestas, se nos quedó... En la ruta, ¿no? Si las unidades, si salieron a trabajar, se quedaron en la ruta. Así es, salimos con siete rutas a trabajar el día domingo y ya en el turno de la recolección se nos colapsan cinco camiones. Algunos con fallas leves, pero que en ese momento, pues, no teníamos la herramienta o el conocimiento para repararlo nosotros como operativos de la recolección. Entonces, se nos quedó gran parte de la ciudad tirada, pero el día lunes empezamos con la tarea de recolectar. No nos alcanzó el tiempo para terminar todo, nos quedó una pequeña parte en la zona norte de la ciudad. Cosa que el día martes empezamos también a realizar la limpieza y comentaban que traíamos nada más dos camiones en recolección. Cosa que pasó, traíamos tres camiones en recolección el día martes. La ciudad la íbamos a limpiar, íbamos a terminar de limpiarla, pero el ayuntamiento decidió intervenir, ¿sí? Pero por parte de la empresa siempre hemos terminado de hacer la recolección. Sí, porque el alcalde dice en una conferencia de prensa que tenemos dos camiones, ¿no? Que no sabe muy bien cuántos tenemos, pues él sabe perfectamente cuántos camiones tenemos. Él conoce el contrato de manera perfecta, pues él lo quiere cancelar desde hace cuatro años, lo quiere cancelar desde que era regidor. Entonces, él conoce perfectamente el contrato. Nada más para aclarar eso también, y nosotros sí tenemos aquí ocho camiones, que sí es verdad, hay tres camiones que están en un taller por mantenimiento. ¿Qué pasa cuando hay camiones así en reparación? También tenemos una empresa en Guadalajara, traemos camiones de Guadalajara para dar el servicio, es lo que hacemos. Lo que queremos hacer a partir del 1 de agosto, para que quede claro, es tener diez camiones más cuatro camionetas, es decir, ocho camiones de ocho rutas, más dos camiones de reserva, para que no vuelva a pasar eso. Se daña un camión, pues ni modo, lo dejamos y lo arreglamos el día siguiente, venimos por el que está de reserva. Ese es el plan, y así vamos a cumplir. Y los invito... ... ... Gracias.